Bueno, entonces nos vamos a ir para el cuarto de los chicos. Este cuarto, miren que espacio, que buen espacio Ana. Que buen espacio. Y a usted que muy chiquito, miren. Y quedo bien. Hoy si ya pueden pasar la estuvo ahí donde nosotros les deseamos tener tu cuarto. ¿Dónde está? Camila, pasale una toallita húmeda a tu mesa. ¿Apas? 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 Bueno, las dos negras son para los varones, ¿no? Muy bien. Para los varones. Una negra para Juanito, y una de color negro para Amiro. Y... Pues ya estuvo. Ya, levanta un poquito, vamos a poner la mesa para que pasen las camas. La cocina quedó bien espaciosa. Y la mesa, como es bien grande. Sí. Para que coman el pollo aquí en esta mesa. Me deja enchoque el pollo. Amor. El pollo. Ok. Ahí viene, ahí viene. Cuidado, cuidado. No está para allá. Voy, voy. Ahí va. Ahí va. Buenas. Compran camas. Ahí va. No me estás diciendo que hay cuerpo de rojo en esta mesa. Muy bien. Claro. Sí. Ahí va. Aquí, si no me puedes a mí, ¿por qué? Soy la primera. ¿Lo ponemos para allá? Uh-huh. Pues... Gracias a Dios. Aquí no hay que estar poniendo rojo, no hay que estar poniendo nada debajo de... Jejeje. ¿Se ve las van? Sí, como en las casas de tierra hay que estar poniendo rojo, cemento, piedra, amor. Sí. Y la otra aquí. Ajá. Bueno, otra es la otra y voy a terminar. Va. Aquí sí van a tener más espacio los muchachos. Ahí está. Ah, va. Va a dormir uno, ¿an ti? Sí, la otra camita ahí. Y la otra. Así como dormía anoche. A gozar, ¿verdad? A lo noche me quedé en mi camita de pizza. Mucho calor a mí. Y ni idea que los amigos reviven. ¿Esta de pizza? Ajá. Sí. se acostumbra uno a dormir y camitas miren ustedes y muchas personas decían que por qué tan grande esta casa y no, no está grande está bonita si se hacen más chiquitos los cuartos imagínate no hubiera cabido no hubieran quedado precaditas no hubieran cabido es como las puertas las puertas son de un metro todas las que nosotros hacemos imagínate ya entra un cabalito y si las hicieramos de noventa o de noventa y cinco no vamos a quedar ahí vamos igual va a quedar la camita ahí a la medida hicieran ustedes eso ya habían visto todo esto nada tío no tenía dudas de que esto iba a topar aquí y no iba a poder abrir ni cerrar pero no a la medida no no y esto no sirve para para los futuros casos ya uno como que va aprendiendo también la altura de las ventanas ahí está pues ahí está pues como ayuda a esas ventanas porque entra un poquito de ángel ¿verdad? pues hasta ahorita no está poniendo nada ya mira los árboles ni se melea esta me está dando ganas pero yo me trago de ya sale ¿verdad? me va a invitar hoy me va a invitar 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 una poquita le voy a ir así así también viene hoy viene la cama pase por acá ya va ya va ya va ya va ya va a la otra cama yo le llevaron la chambara va mishy esto lo quiero si muy bien entonces ahorita solo nos quedan ponerte las sábanas vamos a ir a poner las sábanas a que? ya la pones ajá tráiganlo o pongan allá vamos allá vamos allá ¿cuál de las dos quieres? esta o aquella? esta 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 ¿elijiste la cama? la cama número 13 la 5 si esa va a ser la tuya entonces ya vamos a ponerle para allá esta es no pero esta no da una chiquitita pero la vamos a dejar aquí lo que pasa es que mi abuelita no han tenido cubricanos porque honestamente no han tenido camas es rica también en floradas ah? también en floradas como huelen a cloro con cloro si esta gana mucho cloro le echó a la ropa como es que no la planteo en la ropa no hombre ustedes no es la ropa me ponen que echaron cloros al piso ah también si es cierto pero es esto esto huele a cloro huele a cloro eso no huele a cloro no huele vos estas sintiendo el olor del cloro el olor del cloro es que el tío tiene la culpa el tío tiene la culpa venite venite ahorita voy a ir a hablar yo voy a ir a hablar con el tío que no esta hablando por detrás esta bajando a mi espalda jálala bien allá tío fíjala ahí ay que bonita esta cubricama de lanavena es chula en medio es ellos no estaban preparados para esto todavía no van no van pase Ana va a derribar este tema con mi tío tío que habló de mi? bajete aclarando mi tío se tapa la cara no hay otra cubricama el tío le estaba apoyando le estaba yendo que le he hecho muy rico porque le echaron cloro no es usted dijo que mucho cloro tiene por eso esta toda manchada ajajaj, te dijo para echarte la mano para echarle la mano no lo bueno de que si te digo que es todo, que bueno, que bendición porque esta bien desinfectada otra chamburita para grande para esta no hay la estaba bien apoyándola no la va a la otra eso si yo la lave pero la semana pasada ah esta esta bien corta y van a ser puentes en el colchón para las otras no hay ya no vamos a meter tierra bueno les cuento que aquí cargamos a don Gabriel nosotros trabajando porque este estamos esperando a la recaudación de fondos para el techo y le tengo una buena noticia a don Gabriel aprovechando que lo miro aquí porque no voy a poder ir allá si por eso pero ya tenemos los primeros dos mil que salen dos mil que salen mire gracias a a la familia bueno queremos saludar aquí a la familia de hermana o a la hermana Martita hermana Martita heredia heredia bendiciones a la hermana Martita heredia Martita heredia Martita heredia ay que se me acordaron en la pedido mucho me acordaban tanto que le estoy diciendo mencionando este nombre así que a don Gabriel que le quiere decir a la hermana Martita mire ya habíamos hablado como de seis mil y algo pero ya tenemos dos mil eso significa que ya vamos acumulando pues que le quiere decir a ella o a las demás personas más que gracias me está dando la ayuda para nosotros también y nosotros más que estamos esperando el techo para venir y tampoco que el agua ya estaba cerca para llover aquí nosotros no hay donde estar uno tal vez por pedazo estamos haciendo ahorita encima a uno entonces por eso la verdad que llovió un día y se rompió la negra y casi mojamos todo entonces ojalá que da un poco ayuda a nosotras y eso es lo que nosotros queremos y no hay otra claro que sí decía don Gabriel si puerta no hay no importa pero por lo menos que ya tenga lámina sí es cierto porque la verdad que sí el agua ya estaba cerca anoche no llovió por aquí aquí no llovió solo antier antier y ayer llovió un poco no 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 no